La Provincia de Jujuy Donde las elecciones se van a realizar más pronto que a nivel nacional E incluso hay muchas críticas sobre eso Sobre la intención del gobierno de Jujuy de separar las elecciones y aprovecharlo Porque estamos en pandemia Pero para hablar de este tema Vamos a hablar con Guillermo Horacio Zapag Narzo para los amigos Candidato a primer diputado Diputado por la provincia de Jujuy Del Frente Jujuy Por vos Bienvenido Guillermo ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes Alejandro ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu conexión Y la invitación a participar en ese prestigioso programa Bueno, bienvenido Un gusto estar con el estado Acá estamos muy contentos Por decirle, por decirle, por decirle Pero contemos un poquito ¿Cómo es? ¿Nos interesa conocer ¿Cómo es el frente de ustedes? ¿Cómo es la propuesta política electoral? Pero también empecemos por el tema concretamente de las elecciones ¿Cómo se está comportando el gobierno de Jujuy respecto de esto? Porque no es un poquito pronto para hacer las elecciones Aunque a nivel nacional están postergados Y mirá, es realmente una locura, ¿no? Bueno, los jujeños estamos un poco acostumbrados a estos atropellos El gobernador Gerardo Morales Porque imagínate Con el único motivo de separar las elecciones nacionales Las provinciales de las nacionales, mejor dicho Adelanta una elección En plena segunda ola Estamos acabezando los números de contagios más altos del año Y realmente gran parte de la, digamos, de la política en Jujuy Está pidiendo a gritos que esto no se lleve a cabo, ¿no? Él lo hace con el único objetivo de intentar perder lo menos posible Porque si nos retrotraemos al 2019 Si bien él ganó, logró su reelección Culminaban 10 diputados su mandato Y solo pudo recuperar 8 A pesar de que él, como te digo Volvió a ganar o con su reelección adornador Y ahora se espera lo mismo Por lo tanto quiere desacoplarla de nación Pero poniendo en riesgo la salud y la vida de los jujeños Realmente una gran locura Cuando vos ves que a nivel nacional se pusieron de acuerdo Para pasar las pasos de agosto a septiembre La nacional de octubre a noviembre Aquí se adelanta, como hizo también el gobernador de Salta Pero él ya las levantó Producto de, digamos, de los números de contagios que hay en Salta Que, bueno, son crecientes como en Jujuy Y la verdad que es realmente una locura Por la cual va a tener que, digamos, explicar Cuando pase la elección del 27 Porque, imagínate, 500.000 personas para votar un día Y eso va a tener, por supuesto, consecuencias a los 10, 14 días Tendrá que dar una explicación a la sociedad Al pueblo jujeño De por qué te atropello tan solo En búsqueda de algún rédito político Efectivamente Y mira, yo también te quiero consultar por un tema Que, bueno, cómo está la justicia Ya sabemos, tenemos las noticias de los presos políticos De las cárceles incluso con Milagro Sala Pero tengo entendido que es todo un sistema Que está, digamos, captado por el aparato político Del actual Poder Ejecutivo ¿Cómo es el tema de los nombramientos de esa parte O de una parte de la justicia? Quisiera que nos cuentes un poquito cómo funciona allá Mira, aquí hay muchísimos problemas institucionales Como hablaste, como lo expresaste con el tema de la justicia Hay gran parte de la justicia Que está votada por las decisiones del gobernador A punto tal que dos presidentes ya renunciaron Del Superior Tribunal de Justicia La primera, la doctora que por tener expresiones concretas Desubicadas tuvo que renunciar Y el segundo, un hombre con denuncias muy complejas Pero muy complejas También tuvo que renunciar Y gran parte, no me gusta generalizar Pero gran parte de la justicia Sigue la dirección de este, digamos, gobernador Por lo tanto, es que hay muchísimos problemas Hay falta de transparencia en el manejo de fondos Un endeudamiento irracional Que tiene que ver también con, digamos, el acuerdo con los cuatro años de Macri Se triplicó la deuda de la provincia como nación Y también en lo peor, en moneda extranjera Bueno, son muchísimos los problemas por los cuales está atravesando Jujuy Hay una persecución a las organizaciones sociales Que salen a reclamar Y se inventó una contravencional Que son multas de 200 mil pesos A las organizaciones sociales A los sindicatos Últimamente intentó construir Empezar a construir Porque no termina de construir La escuela que está a la media E intenta construir una escuela En una cancha donde el barrio no quería Y bueno, mandó a la policía Detuvieron gente Fue realmente terrible Para darse otro tema Hizo nombrar Digamos, en el directorio de ITF Cuando la realidad es que Su mujer no tiene ningún tipo de especialidad En hidrocarburos, en petróleo En absolutamente nada Sino el famoso nepotismo La familiaridad Los portadores de apellidos Bueno, toda esta cosa perversa que está viviendo Jujuy Y que además tiene un objetivo Este hombre quiere lograr Modificar la constitución Por un probable tercer mandato Que no va a llegar nunca Porque consulta o comportamiento diario Tiene un desprestigio mayor Pero la problemática más compleja Es que el partido peronista Con la dirección actual El diputado Rivadola Dueño de un diario Dueño de lo que es la limpieza Este, digamos De la ciudad Bueno, le vota las leyes De endeudamiento O sea que existe una sociedad Inclusive Con el dueño del canal más importante El doctor Genefe Que entre ellos Este, bueno Se discuten varios negocios En la provincia Que hace que, bueno Todos los objetivos que quiera Morales En esta asociación Este, empiecen a O intenten lograrlo ¿No? Y en ese sentido Hay muchos frentes que Si bien no pudieron unirse Pero están en oposición concreta A lo que es el gobierno De Gerardo Morales Y a lo que es la conducción actual Del partido justicialista Ajá Y en ese conjunto de frentes O hasta que van a hacer una pregunta Sí, me parece que En la línea De lo que Buenas tardes Guillermo ¿Cómo está? Sí Un placer Poder contactarnos con usted Y en la línea De lo que mi compañero Alejandro Ananía Estaba preguntando Me parece Quería Acá Desde La ciudad Queríamos conocer Un poco más De cuál es la propuesta Que ustedes Hacen Hacia el pueblo De Jujuy Vemos que usted va acompañado Junto con Mariana Usted es docente Condenador Y va acompañado Por Mariana Vargas Que es una abogada Defensora de las mujeres Últimas de violencia De género En Jujuy Quería que nos contara Un poco Para conocer la realidad Jujenia Y qué proponen ustedes En su frente Bueno, mirá Después de muchos años En docencia Fundamentalmente En la Carta de la Economía Venimos analizando Investigando Y presentando Trabajos Sobre lo que es La realidad De Jujuy Jujuy Es una provincia Potencialmente rica No rica Pero con una estructura Estado dependiente Muy grande Que ha crecido Durante los últimos Treinta y cinco años Por lo tanto Hay una descomposición Se podría decir Porque tenemos 85.000 empleados públicos Y 56.000 empleados privados Con aporte Por supuesto Que hay mucha informalidad Y muchos empleados Digamos En negro Sin aporte Nuestra propuesta Es concreta Producción y trabajo Hemos estudiado La estructura Productiva De Jujuy No es como Gerardo Morales Intenta Con megaemprendimientos Que son de Empresas multinacionales China Estados Unidos Le hablo De lo que es Cauchari Digamos La energía solar De lo que es El tema De la marihuana Una empresa De Estados Unidos Que lo único Que hacen Vienen Explotan Y se llevan Las utilidades A las casas Matrices Entonces Los medios De emprendimiento No resuelven El problema De Jujuy Jujuy Tiene 13.000 Nacimientos Nacen 13.000 Chicos Por año Y entran A la población Económicamente Activa Entre 5 A 6.000 Jóvenes Que ven Totalmente Frustrados Su ilusión Del primer Trabajo Ustedes saben Que cuando se habla Por ejemplo De un 14% De desempleo Como esto Es un promedio El 10 Es el hombre El 16 O 18 La mujer Y el 25 28 Los jóvenes Y en Jujuy Es absolutamente Peor Porque los jóvenes Los que pueden estudiar Muchos se van afuera Y nunca vuelven Y los que no pueden estudiar Buscan en otras provincias O en otros países Algún futuro distinto Por lo tanto Nuestra mirada Tiene que ver Con las pymes Que son las verdaderas Creadoras de empleo Sabemos que las pymes Representan El 70% Del empleo A nivel nacional Y las cooperativas Que en Jujuy Hoy funcionaron Algunas fueran Cuestionadas Algunos inventos También hay Al respecto Y se crearon Varios Este Juicios Sin ningún Motivo Pero En convivencia Con parte Con parte de la justicia Y nuestro planteo Es eso Producción Y trabajo Pero hoy Fundamentalmente Después de las dos pandemias Los cuatro años De Macri Y lo que es Hoy el COVID Hay un problema Muy serio En Argentina Pobreza Indigencia Falta de alimentación Sabemos que los chicos Que no se alimentan Bien hasta los cinco años Es algo irreversible Que no se puede modificar En el futuro Por lo tanto Desde la legislatura Vamos a tratar De garantizar El alimento Para cada Para cada chico Para cada hogar Porque entendemos Que el gravísimo Problema Hoy En la Argentina Es el hambre Y es tan ridículo Pensar Que producimos Para 450 millones De personas Alimentos Y no podemos Alimentar A 45 millones ¿No? Y en Jujuy Lo vivimos peor Porque Estamos tan alejados Los Los precios Siempre son más altos Productos del transporte Del Bueno Con los aumentos Del combustible También Nos Nos complemente Cada vez más Por lo tanto Estas son Las cuestiones Básicas También Queremos Trabajar Sobre lo electoral Porque además De todos los problemas Que ocurren Aquí en Jujuy Esta provincia Y esto no es De Gerardo Morales Ya tiene Tiempo atrás Y es parte Del peronismo También Tiene un piso Electoral Del 5% Es el más Alto del País Y esto es Un acuerdo De cúpula Entre los partidos Importantes Vuelvo a repetir Soy peronista Pero de eso Me avergüenzo De que No le permitan A las minorías Tener representación En la Cámara Porque con un 5% Se necesita Por lo menos 30.000 votos Para poner un diputado Entonces Esto Más la pandemia Más Que les hablo Rivarola Es dueño Del diario El Tribuno Si Genefe Es dueño Del Canal 7 El Canal Y la LW8 Que son las radios Más escuchadas En toda la provincia No hay forma De poder Instalarse En la gente Porque los medios No maneja La cúpula De hoy Dentro del peronismo Entonces Todo es mucho Más difícil Para la política En Jujuy Y se adelantan Las elecciones Con el pretexto De la pandemia Miren ustedes A nivel nacional Se atrasan Aquí se adelanta Y con el mismo Pretexto Como hay pandemia En vez de Votar En 1.300 De escuela Van a ser 2.600 Entonces Los grupos Los frentes chicos Necesitan En vez de 1.300 fiscales 2.600 Todo hecho A favor de ellos Y también Con una propuesta Clara Para que la gente No vaya a votar Para favorecer Tanto al gobierno De Morales Y a sus socios El partido Justicialista Oficial Muy preocupante Lo que comenta Guillermo Narzo Zapag Y pensando Que además De tener eso Lo que usted Señalaba El señor Morales Gobernador Tiene a toda Su familia En el poder Judicial Así que Tienen todo Las elecciones La elecciones ¿Cómo? Sí Marcela Judicial Legislativo Y ejecutivo No le falta A nadie Además Bueno Ahora Está por ser Papá Este Bueno Va a ser Muy chico Pero Seguramente Está guardando Algún cargo Realmente Una locura Lo que está Ocurriendo En Jujuy Es muy bueno Que ustedes Nos permitan Hacerlo Conocer A todo el país Guillermo Te hago Te hago la última Pregunta Porque ya Tenemos que Entrar El programa Me pareció Muy interesante Lo que dijiste De las pymes Porque las pymes Generan Mucha Mucho trabajo Mucha mano de obra Y eso sube Los salarios Como decía General Perón Yo no estoy abajo Lo sube Lo sube Solo si hay trabajo Entonces ¿Cuáles serían Las vetas económicas Que puede Desde Jujuy Impulsarse Para Que haya más trabajo Y si dentro de eso El litio Ocupa algún lugar No tengas duda Pero te voy a decir El ejemplo Que estoy dando Públicamente Es que Hoy por hoy Vamos a gastar Mil millones De pesos En estas elecciones Eso significa Alejandro Que si vos le das Cinco millones A un Nuevo Emprendimiento A una Creación De pymes Tenés Doscientas pymes En este año Y esas Doscientas pymes Con tres A cinco Empiados Que Contraten Que es un Empleo Privado Y genuino Estás hablando De mil Puestos De trabajo Te das cuenta De la irracionalidad Que significa Adelantar Una elección Por un Capricho Del gobernador Para mantener Su estado Político ¿Sí? En vez de Dedicar La pymes En vez de Por ejemplo Decirte Una Una vivienda La Fonave A dos Millones Quinientas Son Cuatrocientas Viviendas Que podría Hacer Este año Dándole Techo A mil Seiscientas Personas Dignidad Techo Y muchas Cosas Más Que podría Explicar Dejándolo Realmente Y el tema Del litio Es algo Mira Muy complicado Porque hoy Estamos exportando La materia Prima En su Más Bajo Valor Y hace Muy poquito Tuvimos El cierre En Mina Al Aguilar Noventa y cinco Años Explotando La minera Y un día Bajan La persiana Y quedan Seiscientas Cuarenta Personas Sin trabajo Ciento Cuarenta Dos años Antes En la fundición De Palpalá Y no Estamos Mirando Lo del litio Porque Siguen Exportando Materia Prima Bruta Sin ningún Tipo De adicional De transformación Para que se vuelvan A enriquecer Las empresas Multinacionales En contradicción A lo nuestro Y seguramente Si se sigue así Terminaremos Como Con Mina El Aguilar Cerrando La persiana Y Pueblo Fantasma Por lo tanto Nosotros Somos Los que vamos A discutir Todos estos temas Aquí en Jujuy Vamos a levantar La voz En Nación Las veces Que sea necesario Bienvenido Señor Guillermo La verdad Que es un gustazo Poder entrevistarte Tenemos que entrenar El programa Pero te agradecemos Mucho Un gran abrazo Éxitos Y sigamos En comunicación Muchas gracias Alejandro Muchas gracias Martela Y cuando usted Lo disponga Desde el norte De la patria Estamos dispuestos A seguir conversando Muchas gracias Un abrazo A todos Los jujeños Y la Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo